Y pasamos a la siguiente comunicación a cargo de Fuenzanta Rosa Bellán, profesora del Conservatorio Superior de Danza, María de Ávila. Su comunicación va a ser paso 4 de Antonio Ruiz Soler, una recreación a la española del Gran Patecado Romántico. Muchísimas gracias. Muchas 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 gracias. 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 La Bailarina de la Compañía Bailarina de la Compañía y las Solistas, Carmen Royan Graciela Vázquez y Alicia Díaz. Esta participación conjunta de varias bailarinas boleras que enfocó Antonio emulando el Pade Catre, también tuvo su paralelismo, aunque con otro enfoque a mitad del siglo XIX en España, como lo demuestran, por ejemplo, las crónicas recogidas en los diarios La Época y el Clamor Público sobre la reunión escénica de afamadas bailarinas boleras españolas. como Manuela Perea con Josefa Vargas en sendas funciones denominadas a beneficio en mayo y junio de 1950 en Madrid, citadas por Ángeles Cruzado Rodríguez. De esta forma, se mantenía una supuesta rivalidad entre artistas y la expectación del público frente a los partidarios de una u otra bailarina bolera española, como sucedía en otros escenarios madrileños con las extranjeras Sofía Foco y Marigay Estefan. El ballet de Antonio copia el formato original de Padecatre, así como la posición representada en la conocida litografía sobre el dibujo de Chalón. Es curioso que esta imagen ya había sido utilizada previamente en su célebre ballet de Antonio, Sonatas, con el que debutó su compañía en 1953, lo que ejemplifica claramente cómo las fuentes iconográficas provenientes del ballet son referente utilizado por el coreógrafo, gran amante de las artes plásticas en cuya colección se puede apreciar una considerable cantidad de obras de danza como se muestra en la fotografía de su estudio. Antonio era un bailarín muy interesado por todo lo relacionado con la danza, como quedó patente tras su fallecimiento en su archivo de programas, libros y materiales adquiridos a lo largo de toda su carrera artística allí donde fue. El vestuario, a diferencia del homogéneo de Padecatre, utiliza cuatro modelos muy distintos que se realizan, como reza el programa, sobre grabados de la época. Imágenes de reconocidas bailarinas extranjeras que interpretaron bailes de estilo bolero en el siglo XIX, como Fanny Esler en El jaleo de Jerez, Fanny Cherrito en Esmeralda, Marigay Estefan en Las boleras de Cádiz y Pauline Duvernay en El diablo cojuelo. A estas bailarinas, y no a las del estreno original de Padecatre, aunque Cherrito coincide, otorga Antonio los roles de su ballet, en concordancia con los diseños que portaban en las imágenes. En el estreno absoluto, la realización del vestuario se encargó a Encarnación y en los años 60 los reelaboró Karinska en París. Es en las reposiciones de esta obra en su compañía durante esta década, los años 60, cuando se reconocen los programas de mano el ballet que interpreta cada bailarina, posiblemente al volver a utilizar estas imágenes para tomarlas como figurines de referencia. Comprendemos entonces que posiblemente el deseo de Antonio no fue revivir dancísticamente hablando a cuatro bailarinas boleras españolas del siglo XIX, sino cuatro extranjeras que bailaron a la española asumiendo la corriente más exótica y terrenal del romanticismo frente a la etérea de Padecatre. En cuanto a la música, el compositor Pablo Sorzábal firma la partitura dedicada al genial bailarín Antonio. Consta de seis secciones, abriendo y cerrando el ballet un fandango preexistente del compositor perteneciente a una zarzuela titulada Los Burladores. Este alegreto con brío, como introducción, presenta de forma breve a las bailarinas. A continuación, cuatro orquestaciones de temas de compositores españoles del siglo XVIII. Una vargada bailarina. La primera, sobre una sonata de Mateo Albéni, es un alegro con garbo que recuerda el ritmo del zapateado. La segunda, de Narciso Cánovas a tiempo de alegro racioso. La tercera, un rondo de Felipe Rodríguez, alegreto esquerchando. Y de José Sallés, una a tiempo de seguidillas. Para finalizar la obra, con cuatro intérpretes en escena, nuevamente el fandango del principio, esta vez de forma íntegra. En el estreno de Granada, la Orquesta Nacional de España estuvo dirigida por el propio compositor. En la imagen puede verse... Ay, perdón. En la imagen puede verse, junto a la partitura, la portada del disco de Microsurco a 33 revoluciones por minuto, editado por Hispavox en los años 50, que contiene este ballet junto a otras obras de Sorzabal. También aparece la reciente edición en formato CD de 2018 con sus cinco ballets. Las similitudes de las obras coreográficas son claras. Cuatro intérpretes femeninas, aproximadamente 15 minutos de duración, ausencia de argumento. Y en cuanto a la estructura, cuatro variaciones solistas introducidas por un preludio y un final corales. Aunque la imagen característica de Padecatre se reproduce prácticamente igual en el caso español, es en el lenguaje dancístico utilizado, el bolero, donde encontramos claramente la identidad coreográfica de Antonio y el sello español. El coreógrafo había estudiado de pequeño en Sevilla, en las academias de Otero y Los Pericé, una saga de bailarines y maestros que entronca con Amparo Álvarez de la Campanera, bailarina y maestra sevillana de reconocido prestigio en el siglo XIX. La escuela de Los Pericé llega a nuestros días y ha conservado, además de una propuesta de secuenciación de contenidos para el aprendizaje de este estilo, parte del repertorio bolero. Lo que Antonio realiza en Paso a Cuatro es una estilización, utilizando gran parte del vocabulario de pasos conservado y claramente reconocible como campanelas, careos, embotados, rodazanes con y sin vuelta, trezados, cambiamentos, vueltas de pecho, fibra altadas con destaque y voladas, y por supuesto, el característico bien parado. Este vocabulario tradicional, en el que los movimientos del torso son característicos, no siempre se utiliza literalmente, sino que se funde con otros pasos de ballet académico y con la propia creatividad antoniana. Está llena de acentos, matices y contrastes que las intérpretes deben dominar con una gran técnica, veloz y precisa, mientras tocan las castañuelas de gran complejidad, utilizando a la vez una expresividad que implica todas las partes del cuerpo. Al igual que en la actualidad se sigue representando y versionando Padecat en las distintas compañías, no nos olvidemos de Alicia Alonso ni de la divertida versión de Los Barés Trocadero, realizada en puntas por cuatro hombres travestidos, Paso a Cuatro se siguió representando durante bastantes temporadas en la compañía de Antonio en España y en giras por América y Europa. En el caso de las representaciones en el extranjero, pasó a titularse con la denominación francesa Padecatre, Como ejemplo, observamos el cartel de teatro de la Escala de Milán, donde la orquesta fue dirigida por Benito Lourette y el cuarteto de primeras bailarinas lo integraban Aurora Pons, Luis Aranda, Rosita Segovia y Ángela del Moral. En los años 70, el ballet Siluetas de José Antonio y Luis Aranda interpretó una versión de esta obra creada por José Antonio sobre la composición de Sorozabal. El ballet de María Rosa llevó la coreografía de Antonio en repertorio en los años 90. La interpretación de esta obra llega hasta nuestros días a través de la vía repertorial del Ballet Nacional de España, que conserva el legado de coreógrafos referenciales de la historia dancística escénica española del siglo XX. Paso a Cuatro, aunque fue escogida por Antonio Gades para el estreno de la compañía estatal en 1979 y repuesta directamente por Antonio a las bailarinas Luis Aranda, Ana González, Conchita Cerezo y Cristina Hernando y otras bailarinas como Elvira Andrés, no pudo representarse por falta de cesión de derechos de Sorozabal. Finalmente, lo hizo 33 años después, en 2012, una vez fallecido el compositor, en el programa diseñado por su entonces director Antonio Najarro, titulado Clásicos de la Danza Española. A continuación, mostraremos un fragmento de esta grabación que corresponde al último movimiento. Es un fragmento del último movimiento. Clásicos de la Danza Española la Danza Española A partir de la época de la Sorozabal. Co-chalba a la época de la Sorozabal. Elige de España al menos de la Sorozabal. De la época de la Sorozabal. ¡Gracias! 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 Las intérpretes que nos he dicho son Débora Martínez, Miriam Mendoza, Eloña Alonso y Esther de Diego. Para finalizar, señalamos algunas consideraciones. Las obras, los estilos y las artes se retroalimentan continuamente en una mirada al pasado que permite actualizar y crear nuevas lecturas sin perder referentes, aunque con una nueva identidad. En el caso de la danza, las múltiples hibridaciones surgidas en los distintos contextos posibilitan el avance tanto a nivel técnico como estilístico, cuyas fronteras en ocasiones se diluyen, por lo que los calificativos y las etiquetas son difíciles de utilizar. No obstante, la investigación ayuda a conocer cada vez más y pone en valor a las obras y sus creadores, aportando un conocimiento reflexivo que va más allá del efímero del hecho escénico. En el desarrollo de los distintos lenguajes de danza española están implicados coreógrafos maestros y bailarines que continuamente modifican en cada acto de creación, transferencia e interpretación. Aún así, la transmisión del repertorio permite consolidar determinados estilos, aunque su actualización resulte inevitable para adecuarse a la mirada del espectador y de la crítica, como lo demuestra la obra Paso a cuatro. Como curiosidad, cerrando mi comunicación, una imagen de Jules Perrot, el coreógrafo de Padecatre, original de 1845, bailando un bolero dos años antes, junto a Fanny Esler, la única bailarina que declinó la invitación de participar en la obra. Muchas gracias. Muchas gracias.